Erika Stalker, que es una abogada que se dedica mucho a los temas de género, se acercó a nuestro bloque para proponernos armar una jornada de sensibilización por los temas de género y de derechos humanos, que consiste en cuatro jornadas, que van a ser cuatro martes seguidos. Una tiene que ver con la mirada de parte del periodismo, con temas de género. Otra tiene que ver con la mirada de la justicia, de mujeres en la justicia. Otra va a ser con mujeres de la política. Y la última jornada va a ser con militancia, con la mirada de perspectiva de género. Así que, bueno, esperamos que la convocatoria cumpla la finalidad que tiene este consejo, que es escuchar las voces de todas las mujeres y todos los hombres de la ciudad. Y este consejo es la caja de resonancia de los temas que suceden en la sociedad. Así que, bueno, más allá de las distintas miradas de las mujeres, me parece muy importante que se debata en este recinto. Darles este espacio y las convocatorias, obviamente, para que sigan participando. Que no solamente es este martes, sino tres martes continuos que van a realizarse estas actividades. Exactamente, exactamente. Tres martes más que, bueno, esperemos que tengan convocatoria, porque la verdad que lo que nos interesa es que las mujeres participen, que participen, que cuenten sus experiencias y que vuelquen sus miradas sobre esta temática aquí en el recinto. ¿Pueden surgir ideas para presentar proyectos? ¿Lo ven así los concejales? Por supuesto, por supuesto. Nosotros creemos que las políticas de género tienen que ser integrales, así que hay que trabajar mucho en la temática para que no sean proyectos aislados, sino que sean proyectos que realmente se puedan llevar a cabo.